Previniendo futuros desbordamientos que puedan afectar a las comunidades de la zona sur del municipio de Celaya, personal de la Dirección de Protección Civil y Bomberos realizó la limpieza en el arroyo El Maguey. A consecuencia de las fuertes lluvias ocurridas en octubre del año pasado, se desbordó el arroyo, lo que causó afectaciones en 57 viviendas de la comunidad La Cruz. En un trabajo conjunto entre Protección Civil, la Dirección General de Obras Públicas, Dirección General de Desarrollo Social y la Dirección Jurídica, mediante un estudio geofísico realizado en diciembre del 2021, se determinó que durante los trabajos de levantamiento de la información se detectaron 11 viviendas con daños severos, pero por las características se revalorará por los expertos y se harán demoliciones parciales. El lunes 4 de abril se realizó la primera demolición en una vivienda afectada, mientras que el lunes 11 se inició con el trabajo del segundo inmueble, ambos ubicados en la calle Morelos de la comunidad La Cruz. Para evitar que ocurra otro desbordamiento de manera simultánea, la demolición se hicieron los trabajos de limpieza y desasolve, en el cual se apoyó con dos retroexcavadoras por parte de Obras Públicas del municipio de Celaya. Para Noti13, Luis Rivera.